¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva sección del canal, donde los fines de semana voy a estar subiendo manualidades. En el día de hoy les traigo unas macetas hermosísimas que están hechas de botellas. Y además se me ocurrió que como se viene el día de la primavera, estaría bueno decorar nuestra casa con flores. Y bueno, espero que lo disfruten. ¡Vamos a empezar! Los materiales que vamos a necesitar son Botellas de plástico, un molde o plantilla de gato, con esto puede dibujar las orejas del gato sobre la botella. Dejo el link de la imagen en la descripción. También vamos a necesitar cinta, acrílico blanco, si no tenés acrílico también podés usar aerosol. Vamos a necesitar un pincel, un recipiente para poner la pintura, barniz, marcadores indelebles, en este caso utilicé negro y rosa. Una tijera, cúter y por último y más importante, plantas. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestro molde o plantilla. Una vez que terminamos de recortar, vamos a colocar la plantilla sobre la botella y vamos a buscar la altura perfecta para marcar las orejas de nuestro gato. Una vez que encontraste la altura, vas a sujetar la plantilla con cinta y vas a marcar el contorno de las orejas con marcador indeleble. Cuando terminemos con el paso anterior, cortamos con cúter lo que marcamos y toda la parte de atrás de la botella. Una vez que hayas cortado todo, con una tijera podés emparejar los bordes. En el caso de que no puedas imprimir la plantilla, lo que podés hacer es medir con la regla 8 centímetros desde la base de la botella y después vas a marcar 2 o 2.5 centímetros más para dibujar las orejas y cortamos. Una vez que tengas las botellas cortadas, vamos a hacerles en la parte inferior unos orificios para que cuando reguemos nuestras plantitas, el agua pueda salir. Y ahora, vamos a pintar. En el caso de que utilices acrílico, vas a tener que darle 3 capas de pintura para que quede todo bien blanco. Como dije antes, si no tenés este tipo de pintura, también podés utilizar pintura en aerosol. Cuando tengas todas las botellas pintadas, vamos a dibujar las caras de nuestros gatos. Lo que hice primero fue dibujar con lápiz y después marcar con el marcador indeleble. Una vez que hayas terminado, vas a barnizar las macetas que pintaste con acrílico para que no se arruinen. Y como último, último paso, vamos a poner nuestras plantitas en las macetas y terminamos. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de darle me gusta y de compartirlo con sus amigos. Tampoco se olviden de ver el video que subí anteriormente en el fin de semana pasado. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!